el nombre que vamos a tratar la clase de hoy es decir la articulación del codo hola a todos entonces nos encontramos nuevamente en este jueves 4 de febrero a las 11 horas como es estoy transmitiendo desde san nicolás de los arroyos provincia de buenos aires república argentina yo soy carlos rubén gómez médico y guitarrista y estoy realizando un curso de anatomía para guitarristas aplicando los términos médicos a la guitarra con el fin de mejorar la interpretación y prevenir las enfermedades que se producen por exceso de uso hoy es la cuarta clase vamos a tratar el tema seguir con las articulaciones hoy le toca el turno a la articulación del codo y con esta presentación entonces damos comienzo ya a la clase en primer lugar les voy a mostrar digamos un escrito que hice en donde le pongo digamos el nombre lo que vamos a tratar la clase de hoy es decir la articulación del codo articulación del codo para que ustedes si quieren tomar nota en cierto ya la noten articulación del codo bueno la articulación del codo se trata nada más y nada menos que lo que nosotros conocemos como habitualmente que es la unión del brazo con el antebrazo es decir eso se denomina codo bueno es una articulación porque permite que dos o más huesos se unan y que puedan moverse unos sobre otros bueno entonces vamos a pasar ahora a considerar cuáles son los huesos que forman o intervienen en la conformación de la articulación del codo bueno les voy a mostrar uno que pertenece digamos al antebrazo al brazo y que aquellos que han seguido mis clases saben de qué se trata a ver si lo recuerdan bueno para aquellos que están por primera vez digamos les digo que este hueso se llama húmero es el hueso uno de los huesos que forma parte de la articulación del codo es el hueso entonces húmero bueno espero que hayan tomado nota el otro hueso que interviene en la articulación este que tiene como un pico aquellos que han venido siguiendo las clases seguramente recordarán cómo se llama no se llama a a ver si lo memorizan si recuerdan cúbito el cúbito el cúbito para los que quieran anotar acá yo lo anoté en cúbito bueno el otro hueso que interviene en la articulación también aquellos que lo recuerden tiene como una copita en la punta en uno de los extremos y una cavidad en el otro si no lo recuerdan está va para acá para está en el antebrazo en el lado del pulgar del pulgar y se llama a ver si acuerdan si se acuerdan radio eso es radio para aquellos que quieran anotarlo bueno este es el radio estos son los tres huesos que forman parte de la articulación bueno el ahora vamos a empezar digamos por las superficies que se ponen en contacto una sobre otra que se llaman superficies articulares en este caso eh tomé yo el húmero digamos eh y tiene eh en su relación con el cúbito o sea que hay una relación de el húmero con el cúbito esa es una de las uniones del codo la otra es la relación de el radio con el húmero y la otra es la relación entre el húmero y el cúbito la relación entre el húmero y el cúbito se realiza a través de esta pequeña fosita que hay ahí ¿no es cierto? que es como una especie de superficie articular y en este redondelito acá en este cuello con el cual se articula sirve para permitir la rotación bueno ahora vamos a describir entonces la superficie del húmero el húmero si uno si uno lo mira acá ves ven si uno lo mira tiene un una canal en el medio acá como una canaleta así un canal y dos bordes a los costados es decir lo más parecido que hay a una roldana es como una roldana bueno esto en medicina se llama troclea y yo se los he anotado para que puedan copiarlo si quieren entonces se llama tro lea troclea bueno la troclea al tener esa forma al tener esa forma digamos así de como de roldana permite este solo movimiento nada más en el cúbito hay un una superficie articular que equivale exactamente a la inversa de lo que es la troclea tiene en el medio como una elevación o cresta en el medio y en los costados como una especie de fositas o de hundimientos para que entre perfectamente la troclea en el húmero la troclea del húmero digo en el cúbito o sea que tienen un encaje perfecto o sea uno corresponde con el otro en el cúbito el cúbito el cúbito el cúbito es un cúbito